Y toda gloria es conveniente que Cristo crezca, que Cristo crezca más y más. Y que yo disminuya, disminuya más y más. Y que yo disminuya, disminuya más y más. Y que yo disminuya más. Y que yo disminuya, disminuya más y más. Y que yo disminuya 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 más. Amén. 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 bendita sea su Santa Inmaculada Concepción bendita sea su gloriosa Asunción bendito sea el nombre de María Virgen y Madre bendito sea San José su castísimo Esposo bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Amén bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Amén bendito, bendito, bendito sea Dios los ángeles cantan y alaban a Dios los ángeles cantan y alaban a Dios por los ángeles